Procura que nuestros hijos crezcan y se críen en el buen recuerdo de su padre, que por ellos lo quiso todo. Adiós por última vez. El último beso que os mando, recibirlo con serenidad. Paco, 23 de octubre del año 40. Es corta e intensa. Estos son solo algunos de los ciudadanos que ayudaron a personas de otro bando. No conocemos la conducta de estos hombres durante toda la guerra. Pero sí que sabemos, sin embargo, que en esta fotografía, en el momento concreto que ha sido tomada, cuando tuvieron que elegir entre salvar aquella vida o mirar para otro lado, se comportaron con dignidad. Y se dieron tantos casos como estos en España. A mí me gusta muchísimo la figura del héroe porque me indica la cantidad de posibilidades que el ser humano tiene. La riqueza de colores del hombre, la capacidad del hombre que está mucho más allá de la que creemos. Que sobresale por encima de los demás. En caridad. En buena conducta. En ayudar a los demás. Héroe para mí significa integridad total, es decir, coherencia con el pensamiento. Yo ahora, si tuviera que definir lo que es un héroe, verdaderamente lo definiría con una sola palabra. Hilario Marreno. Para mí un héroe es una persona que en un momento difícil toma la decisión adecuada a riesgo, corriendo riesgo él mismo. ¿Qué vuelve a una persona a un héroe? No lo sé. No lo sé. Yo he explorado actos excepcionales de gente normal que realiza cosas que realmente valen la pena. Creo que a lo máximo que podemos aspirar es a eso. No al heroísmo en sí mismo, sino a actos decentes. Un héroe es una persona honesta consigo mismo, que hace lo que él cree que debe de hacer, lo que su conciencia le dice. Tenga las ideas que tengas. Las cosas se hacen porque hay que hacerlas. Porque tu conciencia te dice, o tu forma de ser, esto hay que hacerlo así. Eso es un héroe. Y ya te he dicho, o digo, que mi padre fue un héroe. Un héroe. Un héroe.